Hola que tal, muy buenos días, los saluda con el gusto de siempre Germán Méndez Rodríguez e iniciamos este miércoles con mucha información relevante en materia policiaca. La mañana de ayer fue localizado asesinado a balazos un joven a un costado de la carretera estatal 3 Zapotes 2 Caminos, esto en el municipio de Santiago Tuxtla. La víctima fue identificada como Josmar González González de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de Tres Zapotes. El reporte de la policía indica que fue una llamada al 911 la que alertó a las corporaciones policíacas sobre la presencia del cuerpo sin vida y con huellas de violencia de una persona a la altura de la comunidad de Tlapacoyan. Tras la llegada de la Policía Municipal de Santiago Tuxtla y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, se confirmó que se trataba del cuerpo de un hombre y el cual presentaba impactos de bala. Las autoridades presumen que el homicidio ocurrió en el lugar del hallazgo, ya que se encontraron varios casquillos percutidos. Por lo pronto, las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer este hecho violento. Luego de las diligencias periciales, el cadáver fue trasladado a la Unidad del Servicio Médico Forense en Catemaco para realizar la necrocirugía de ley. En otra información, un autobús quedó convertido en chatarra luego que se registrara un incendio la tarde del martes, esto sobre la carretera federal Tramo Cátemaco-Huellapan de Ocampo. El incendio ocurrió entre las localidades Los Mangos y Santa Rosa Sintepec, donde un autobús proveniente de la ciudad de Minatitlán se incendió tras un aparente cortocircuito sin que ninguna persona resultara lesionada o intoxicada. En cuestión de minutos, el camión de pasajeros de la línea Enlaces Turístico Veracruzanos terminó envuelto en llamas, logrando a los más de 35 pasajeros salir a tiempo y alejarse del lugar. Por su parte, Protección Civil no hizo mucho para sofocar el fuego de la unidad, ya que ésta terminó convertida en chatarra. Más tarde, el citado vehículo siniestrado fue remitido al encierro oficial. Por otro lado, sujetos no identificados asaltaron la mañana del martes una sucursal City Banamex ubicada en la colonia Tejería de la ciudad de Veracruz, sin que se reporte personas detenidas. Los reportes de seguridad indican que los hechos ocurrieron cuando dos sujetos armados ingresaron a la sucursal bancaria ubicada a un costado de la carretera Veracruz-Jalapa y amagaron a los clientes y empleados. En el acto, los criminales despojaron a los clientes de sus pertenencias, mientras que a los empleados les exigieron el dinero que había en cajas. Una vez con el botín, los asaltantes escaparon con rumbo desconocido y fue cuando se solicitó la presencia de las autoridades policiacas, quienes permanecieron afuera de lugar debido a que no se les permitió el paso. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al sitio, pero no atendieron a nadie, ya que los clientes se habían retirado. Mientras tanto, un grupo de agentes ministeriales sí ingresaron al citado banco para realizar las diligencias correspondientes. Sobre el paradero de los criminales se desconoce. En información de la zona sur del estado, el choque entre un camión de pasajeros de la línea Sotavento y un trailer dejó como saldo al menos tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, esto en el municipio de Jaltipan de Morelos. El incidente ocurrió la mañana de ayer sobre el tramo de la carretera Jaltipan-Acayucan, esto a la altura de la planta de Coque. De acuerdo a lo relatado por José de Jesús Pérez Santos, de 45 años de edad, conductor del trailer, él se desplazaba sobre la citada carretera cuando se percató que un vehículo lo había golpeado por alcance. Al descender de la unidad, vio que se trataba de un autobús de la línea Sotavento y que los pasajeros estaban bajando de la unidad, siendo estos ayudados por los mismos usuarios en su mayoría compañeros de trabajo. Se dio a conocer que las personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital de la zona son Leonel García Alemán y Katia Ambroso Gabriel, vecinos de Texistepec, y Luz María Reyes de Jaltipan. Más tarde, la autoridad de vialidad correspondiente se hizo cargo de las unidades siniestradas. En más noticias, un choque de trenes se registró la tarde de ayer en la estación del ferrocarril en el municipio de Córdoba, resultando de este el descarrilamiento de cuatro tolvas que transportaban semillas. De acuerdo al reporte de las autoridades, el incidente ocurrió debido a la mala coordinación de los jefes de patios, ya que estos son los encargados del paso de los trenes cargueros. El fuerte ruido que originó la colisión y el descarrilamiento alertó a habitantes de la zona, quienes reportaron el siniestro al 911. Por su parte, trabajadores de Ferrosur realizaron las labores correspondientes para reestablecer en el servicio de paso de los trenes de carga. Y hemos llegado al final de la información de sucesos. Que tenga usted un excelente miércoles. Estas han sido las noticias más relevantes hasta el momento. Te esperamos el día de mañana con más información. Noticieros primerísimas. Noticieros primerísimas.